La Policía Nacional ha detenido a 61 personas acusadas de cientos de robos de pisos en Madrid y otras ciudades de España en una operación denominada ICON-2, lo que constituye el golpe más importante dado hasta ahora contra este tipo de mafias georgianas. Los arrestados eran miembros de nueve células diferentes. La mayoría estaban asentados en Madrid, pero en el curso de la investigación se vio como algunos se desplazaban también a otras ciudades como a Málaga, a Sevilla, a Sabadell, Barcelona, Alicante y Baracaldo en Bilbao. Cada célula recaudaba de media al día la cifra de 5.000 euros. La forma de cometer los robos de los miembros operativos siempre era idéntica. Tras marcar los pisos con la instalación de simples plásticos o cartones, acudían de nuevo para cometer el robo con ganzúas utilizadas a modo de tensor y espadín de apertura e hilos de lana. Se han incautado unos 33.000 euros en efectivo, así como ocho vehículos, 7.100 capajetillas de tabaco, numerosas joyas procedentes de los robos y herramientas como ganzúas, llaves, falsas y bombines. A pesar de que durante el año pasado la policía ya detuvo a casi medio centenar de miembros en la operación ICON-1, los agentes detectaron que la banda estaba reorganizando la estructura básica de las células operativas. Tras varias pesquisas, los agentes identificaron al máximo responsable de la organización mafiosa, el denominado ladrón de ley. El ladrón de ley, que se llama Vladimir Steinberg, estaba sentado en Italia y vino aquí a España a hacerse cargo de las células operativas debido a la detención en ICON-1 de Sviat d'Arsache, que era el ladrón de ley que estaba sentado aquí, en territorio nacional. Finalmente, los agentes identificaron a todos los integrantes de la estructura mafiosa. Todos ellos fueron puestos en disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3, que ha decretado el ingreso en prisión de 37 de ellos.